¿Recordáis lo que habíamos visto a propósito de las partes lógicas, con partes no disyuntas? Ese recuerdo de la ontología aristotélica que impregna el texto de Husserl cada vez que habla de este asunto. Creo que podemos, como además el objetivo es tan modesto, leer con cuidado el texto, oírnos a partir del principio de tres, que ahora quedaría con este nombre de la inseparabilidad de los contenidos dependientes, no independientes, que me parece que realmente no hace falta, va a ser un cambio un poco brusco para la terminología en español, pero es que no le veo ningún especial sentido, porque como ya mencioné, solo hay un momento en todo el texto en que se habla de un selbständischkeit, de un selbständischkeit, una mínima diferencia, pero que es que no significa en realidad nada fundamental. Bueno, las agudas observaciones de Stumpf a las que se refiere el texto son extraordinariamente interesantes, voy a anunciarlo incluso antes de la lectura para que se vea en qué consiste esto. De hecho, no vamos a hacerlo, ciertamente no vamos a hacerlo, pero una deriva a partir de lo que ahora vamos a ver inmediatamente, pues habría que hacerla en la dirección del fenomenal tratado de ontología completamente desconocido, que escribió Manuel Abella sobre Franz Brentano. El mejor libro que hay en el mundo sobre Brentano lo escribió Manuel Abella. Y, como siempre hemos comentado, pues buscaba la doctrina sobre la conciencia del tiempo y encontró siete doctrinas sucesivas. Entonces, hay una construcción mitológica complejísima, brillantísima, en ese libro. Y, además, explicaciones que se refieren a la historia previa de los términos en los que Brentano se expresaba, es decir, sobre todo a Trent Bellenburg, un poco a Lodze, un poco… Entonces, ese es un libro fantástico que, bueno, Manuel Abella, como a él lo que le gusta es ser profesor en un instituto, pues no tiene ninguna aspiración que no sea leer y traducir. Le acabo de pasarle a Pablo una traducción poética de un poemario ruso, de extrema dificultad. Manuel Abella, profesor del instituto, domina todas las lenguas conocidas y algunas verdaderamente es el ruso y el sueco, aparte de todo lo que todos sabemos, y otras pasas, entonces… ¿Y Sanskrit también? Es probable, yo no lo sé, pero nos metimos un poco. Pero si ha hecho cosas de filosofía guía, ¿no? ¿Puede ser? Ha hecho algo y también cosas de árabe, pero no tanto. Bueno, la cuestión es que los ejemplos de esto se refieren al siguiente problema. Nosotros tenemos los árboles de Porfirio clásicos. Husserl acaba de defender con los argumentos que yo anticipé mucho el último día, antes de leer el texto. Es posible que luego, cuando vamos a leer el texto en dos días, hayamos pasado a otra investigación. La primera, la quinta, habrá que verlo, las dos a la vez, bueno. Pero sobre esa base de, como recordáis, decir, en el sentido en que los particulares se requieren, iba a decir las partes singulares, pero en fin, en el sentido en que los particulares se requieran, ya distinguíamos el otro día entre un requerirse necesario y un requerirse no estrictamente necesario, aunque introducido por la causalidad, cosa que tendremos que ver más despacio, porque es muy típica de este momento de Husserl y muy poco típica del resto de su producción, ¿no? Entonces, eso lo veremos después. Además de eso, si ocurre que el modo en que hay dependencia entre particulares, significa que esa dependencia, que es cuando es necesaria, no simplemente causal o tal, esa dependencia necesaria revela la existencia de leyes generales que no vinculan a los particulares como tales, sino a las especies o los géneros de los particulares. Bueno, pues de una manera, pues como en el árbol de Porfirio, pues cuando se habla de las, por ejemplo, de los propios, pues se entiende que lo que afecte a un propio, a una propiedad, hemos dicho después, ¿no?, pues afecta a todos los singulares correspondientes, incluso una especie de, en ese caso, de necesidad sintética, es lo que sería en Aristóteles, lo que ahora vamos a seguir viendo aquí. Pero entonces, claro, se produce un último problema, y es, si yo tengo, vamos a poner, por ejemplo, simplemente el árbol de Porfirio de las cualidades, y sin introducirnos en las dificultades aristotélicas, distinguiendo hábitos, disposiciones, pasiones, ¿no?, que son las tres distinciones que hace Aristóteles, básicamente al hablar de la cualidad, de las categorías, ¿no? Paso de eso, ¿no?, no me interesa, sino el contenido, digamos, la forma peculiar de cualidad que hay ahí, no la persistencia, no tal, que es lo que se separa con esas, hablando de hexis, de diácesis y de pazos, ¿no?, sino simplemente voy a la cualidad, la forma. Bueno, pues entonces, empiezo a introducir diferencias específicas para, de los géneros, obtener especies, etc. Es decir, voy haciendo más compleja la especie a base de, bueno, ahí se distinguen sus partes lógicas, decíamos el otro día, es decir, géneros, diferencias que haya yo añadido, etc. El problema gravísimo de la ontología aristotélica está en cómo pasar de lo específico, es decir, de la especie ínfima, la más baja, ¿no?, ínfimo y supremo en el sentido de esta, del árbol porfiriano, lo que está más arriba y lo que está más abajo, ¿no? Cómo pasar de la especie ínfima al singular. Como hay muchísimos simulares de la misma especie ínfima, hay que pensar que, evidentemente, esos simulares tienen una diferencia entre ellos, y también una diferencia respecto de la especie, de alguna manera. ¿Cómo considerarla? Ahí estábamos el otro día, de alguna otra manera, en el mismo problema, que tampoco quiero exhaustivamente tratarlo, sino sólo que veáis la originalidad de lo que ahora vamos a ver aquí. Y resulta que, claro, las dos posibilidades que aparecen serían, bueno, por una parte, ¿le pongo otra diferencia específica? No, si es diferencia específica no obtengo el singular, obtengo otra especie con multitud de simulares debajo. Es decir, la primera posibilidad que se le ha añadido una diferencia, que en el fondo es de la misma índole que las diferencias con las que he ido dividiendo el género en especies, no puedo hacerlo. Entonces obtengo una especie, no un singular. Bueno, pues vayamos justamente a lo opuesto, que sería introducir, es una de las razones por las que Aristóteles introduce la noción de materia, de materia sin forma. En este caso no se puede recibir una cualidad si no se tiene una forma sustancial, por eso nos olvidamos ahora de ello. La cuestión es que la diferencia tendría que ser una diferencia, y por eso Aristóteles cuando la menciona, que ya sabéis que no menciona todo esto para cada categoría, sino que lo hace muy esquemáticamente, sobre todo en la categoría primera, agusía, lo que decimos sustancia. Bueno, pues Aristóteles dice ahí que se trata de una diferencia diáfora-arizmo, una diferencia numérica. Pero numérica ahí, sobre todo, quiere decir no específica, para que lo que obtengamos sea números, multiplicidad ilimitada, por debajo de la especie. Si digo arizmo, lo que estoy esnegando precisamente que se trate de un eidos, forma, especie, el término platónico que se traduce, que al expreso prefiero decir morfé en vez de eidos, pero que en latín se ha dicho especies, siempre entendiendo que se trata del lenguaje de la belleza, pero una especie de gran metáfora con el lenguaje de lo bello. Bueno, ¿y qué quiere decir entonces arizmo? Si no es específico, pues la versión normal es algo que en el fondo es ininteligible. Es decir, ¿qué separa? Un rojo de otro rojo, un trozo rojo de esta portada, de otro trozo rojo, pues, bueno, respecto de la rojez como tal, nada, porque son idénticas en especie, pero es evidente que si yo quito el color rojo de una parte, pues no se quita de la otra. Por tanto, claro que hay una diferencia, evidentemente hay una diferencia. ¿Cómo puedo tratar esa diferencia? Puedo tratarla simplemente como una ininteligibilidad. O bien de una manera verdaderamente rara, que es la que se propone aquí, y yo creo que es Estunfo el primero que la ha promovido de este modo, pero habría, este es uno de tantos temas en los que, bueno, tendría que estudiar ahora muchos años y volver a hacer seminarios, porque ya cuando operara 120 años, por lo cual no habría más seminarios. Me resulta mucho más, no sé, alegre, a pesar de la maldita cámara y de las indiscreciones, que a pesar de todo puede uno decir o callarse, pues hacer los seminarios. Y entonces aquí hay gente que sabe mucho más que de esto, como por ejemplo Pablo, Jesús, y otras gentes más, Pablo Francesco, en fin, casi todo el mundo. Pero bueno, así damos ocasión a que habléis, leamos y traduzcamos el texto. Claro, la versión que aquí se ofrece está lingüísticamente un poco contaminada, porque Brentano no suele emplear el término especie ínfima, sino que emplea absurdamente el término diferencia ínfima. Hombre, absurdamente, no es del todo absurdo, claro, pues la última diferencia específica es la diferencia ínfima, y es la que realmente caracteriza a la especie ínfima, claro. Pero deberían no haber confundido diferencia y especie, francamente. Lo que hay abajo, abajo, abajo del árbol, en su zona todavía universal, pues es una diferencia ínfima, perdón, una especie ínfima. Y él suele hablar de diferencia ínfima. Y ese lenguaje contamina el texto de Husserr, porque lo utiliza muchas veces. Bueno, entonces el problema está en que el planteamiento que hacen Stumpf y Husserr, y por eso él dice, realmente no se ha prestado suficiente atención a esto, que es importantísimo porque Stumpf no solo nos ha separado las distinciones fenomenológicas de las ontológicas, o sea, no solo ha dicho, hay diferencias ontológicas que no tienen por qué estar correspondidas estrictamente por diferencias fenomenológicas. Esto de que tengo que atender cierta cosa para poder atender otra, digo, bueno, pues a veces eso coincide o no con la dependencia y la independencia relativa de unas cosas respecto de otras. Es decir, es posible que yo atienda primero de todo a una parte esencialmente dependiente de un objeto sin estar atendiendo al objeto concreto entero. Y de hecho es lo que normalmente ocurre, puesto que eso nos llama la atención un sonido, nos llama la atención no el objeto concreto, es decir, ni siquiera casi tengo que ver el objeto concreto, que oírlo, sino solo oigo el sonido. Si digo, he oído un autobús, pues realmente ahora mismo no está claro si es un autobús, un carremoto, un avión, en fin, no sé lo que es, pero bueno, entonces es muy normal que se destaque del fondo algo que de suyo es dependiente. Y sin embargo, parece que claro, pues ontológicamente tendría que ser que no, si es dependiente primero tendré que haber visto el todo y luego no. Stumpf recalca eso y Husser lo va a seguir aquí en estos siguientes párrafos inmediatos. Pero lo que es más interesante es que en realidad piensa que la constitución, es decir, la diferencia numérica es irracional. Eso supondría una limitación radical de su principio de la ilimitación de la razón objetiva. Eso le metería a él en un problema ontológico feroz, si queréis decirlo así, en una terminología un poco tonta, pero para entendernos, un problema esencialmente pagano, un problema que de alguna manera dulcescoto o tal, pues eliminan de otro modo, pero claro, en fin, no. Hay aquí algo absolutamente ininteligible, entonces nos metemos en los líos de Avicena, de Averroes, absolutamente inteligible o no, porque en realidad potencialmente irá adquiriendo forma. Bueno, los líos estos del averroísmo de toda la vida aquí son interesantísimos, por cierto, pero que no vamos ahora a considerarlos. La ininteligibilidad, además, supondría un límite, incluso a la descripción fenomenológica, no solo a la ontología, supondría algo así como introducir aquí un factor casi de naturaleza mítica, en fin, no sé, no quiero meterme en eso, aunque sugiero que penséis en ello, que podría significar a la altura del siglo XX, pues hay algo, un principio absolutamente ininteligible, material, que recibe. Incluso cuando ya sabemos que ni siquiera el aristotelismo está nunca claro sobre esto, porque la materia es susceptible de recibir formas, entonces, ¿hasta qué punto está en materia, materia, materia? Porque si es susceptible de recibir formas, tenemos ahí un cierto día, entonces, educir formas, hay mil posibilidades sobre ello, pero en general conducen mucho más a la ontología de los primeros filósofos musulmanes y de algunos filósofos de Occidente que lo recibieron a ellos, que no directamente a ese principio de ininteligibilidad que Aristóteles mismo, pues no ha discutido tan a fondo, lo ha planteado, pero no lo ha discutido hasta el final. Aquí la idea no es esa, sino que un particular se obtiene reuniendo diferencias específicas de especies diversas, lo cual es lo que realmente es sorprendente. Es decir, que llegas a especies ínfimas y esas especies ínfimas en realidad deberían llamarse, en este caso sí, diferencias ínfimas, porque no pueden tener particulares más que cuando en el particular están presentes tres, dos, cuatro diferencias ínfimas, ella y otras, de manera que lo que individúa a la diferencia ínfima no es algo ininteligible, ni es otra diferencia ínfima más ínfima, sino que es la combinación, sino que es la combinación, la dependencia con otras diferencias ínfimas. Esto realmente es extraordinario, absolutamente novedoso, y ya digo, no lo sé exactamente porque es complicado de que ni la historia de la lógica, porque miro ahí donde estaba la pobre, pero ya no está aquí, la historia de la lógica de Prantl, que luego, bueno, criticaron mucho los historiadores de la lógica posteriores, los creen y tal, igual, pero Prantl tenía un conocimiento de la lógica clásica y era realmente monumental, entonces se aprendió un montón en él, los tomazos aquellos. Habría que mirar si ahí o en el libro de Manolo, yo no me acuerdo exactamente, si se traza una genealogía de esta cuestión, pero si no se la atribuye Sturm, ni siquiera Brentano, es porque tiene que haber sido Sturm el que manejando cosas que hubieran en las lecciones de Brentano, manejando conversaciones, lo que fuera, pues decidió este paso sorprendente. Un particular resulta, fundamentalmente, no es el único método, pero fundamentalmente resulta de la peculiar unión, vamos a llamar de momento a eso, Ferdindung lo traduzco por unión, sin meterme en más, luego utilizo vinculación para Ferdnipfung y fusión para la Ferdnipfung, bueno, eso iremos viendo si los términos son los más adecuados, pero el más general, procuro que sea Ferdindung, y en cambio, Moreno y Cagos a veces preferirían el término Ferdnipfung, es decir, mezclaban un poco cuál es simplemente una unión, una peculiar vinculación, o de una combinación que es en realidad una mezcla por fusión, entonces la idea es, me repito, que una forma, por lo menos, de llegar a la particularidad es la reunión de varias diferencias específicas que tienen especies, ellas así diferentes, o sea, las diferencias específicas, si yo las pienso solamente, esta es una diferencia específica de rojo, la estoy pensando en el fondo mal, porque esa diferencia específica exige otras diferencias específicas, y en cierto modo, es sólo diferencia específica en la medida en que se combina con otras diferencias específicas, o sea, el rojo cereza o como sea este, pero la diferencia ínfima es la que afecta a esta parte de este rojo en la medida en que esta parte está unida a otras diferencias ínfimas de otras especies, y ahora mismo, y ahora mismo, como estáis viendo, para diferenciar este rojo de este otro, de este otro, de este otro, necesito algo más, y ese algo más va a ser lo que aquí fundamentalmente, si no me equivoco, se denomina con un término que luego se pierde en la segunda edición, fundamentalmente, pero que es básico para muchas operaciones que hoy serían complicadas porque la fenomenología trascendental no suele ya tratarlo de este modo, tiene que ser, él llama eso las partes físicas, es decir, el espacio, fundamentalmente, y el tiempo, las partes del espacio y el tiempo, las partes lógicas, vemos lo que era el otro día, ahora tenemos esta sorprendente cuestión de que en muchos casos, cuando baja uno hasta la especie ínfima, se encuentra con que por debajo hay, sí, diferencias ínfimas que en realidad se llaman igual que ella, o sea, y que lo que tienen de peculiar es que cuando yo las considero, veo que hablar de una especie ínfima ahí no tiene mucho sentido, que hay que pasar directamente a hablar de la diferencia ínfima porque ella se vincula necesariamente con otras diferentes ínfimas y de esa vinculación resulta en particular, o sea, que un rojo concreto no es sólo rojo, lo llamo ahora rojo porque es lo que me salta en la atención, pero como por ejemplo Hume Popper, hombre, pues aquí podría haber hablado de rojo, podría haber hablado de dos centímetros cuadrados de extensión, podría haber hablado de rugosidad, exactamente, del género de rugosidad que sea, etc. Simplemente he destacado eso porque lo que me interesaba ahora porque es más clara la cuestión del color que otras, o sea, ofrecio de una manera más directa. Pero claro, si yo sólo dijera una diferencia ínfima de color con una diferencia ínfima de otro género y de otro género ya está, entonces no podría tener tantos particulares como tengo, es decir, aún hay otra cuestión más que es esta especie de encarnación en las partes físicas y por tanto ahí hay una extraña diferencia entre lo que sea una parte física y estoy haciendo un poquitín más allá de lo que dice Husserl, creo, pero me parece que es lo que se exige y no únicamente de decir, bueno, esto es la, como habría que decir, concrescencia, eso ya es un término muy guay, muy también bretano, bretano, sí, de diferencias. Las partes metafísicas, que no lo ven. Sí, lo que pasa es que partes metafísicas, claro, no es lo mismo, vamos, en la tradición es muy diferente, la teoría de la distinción clásica no diría que estas sean las partes metafísicas, más bien las partes metafísicas es... pero bueno, eso ya es una cuestión terminológica fundamental porque en realidad si a veces, a veces nos hemos remontado, cuando hacíamos estos seminarios hace mil años, pues nos hemos remontado pero poco, ¿no? al de distinciones de Boesio y otros textos que dependen de él y donde, bueno, se marca la historia de estos conceptos un poco, de hecho, aquí algunos colegas hicieron una versión trilingüe, ¿no? del de distinciones de Boesio hace tiempo y era como resultas de lo que habíamos hecho en los seminarios de entonces, pero esa terminología no se ha mantenido tan claramente, ¿no? En principio, partes metafísicas son las que no admiten una división en las que no se pueden trocear pero son realmente diferentes en sustancia y accidente, por ejemplo, esa sería la... Pero claro, si nos metemos en ese tema, fijaos, la distinción realis luego en descoto toma un... En fin, ahí hay un enorme maravilloso problema ontológico que se podría estudiar muy bien porque eso es la entraña misma de la filosofía medieval, bueno, de la discusión que el aristotelismo medieval mezclando temas platónicos, ¿no? Pues desde... Por lo menos, por lo menos, desde Avigela en adelante se ha metido en eso a fondo y de mil maneras, ¿no? Bien, o sea, ahí tenemos un animal histórico enorme. Si vas a intervenir, tienes que ir a ver. No, no, porque yo lo he sufrido la semana pasada, Francesco también, entonces yo me gustaría intervenir también. Sí, porque os sorprendimos que estamos ya saludándose entre vosotros y también aquí. O sea, quien quiere intervenir, no va, que lo digo yo. Venga. Y a mí me gustaría intervenir también. Y vamos a cambiar el orden de las mesas. En la descripción aristotélica del árbol de Porfirio al que estamos refiriéndome, al llegar a este punto de individualización de lo particular, lo que se dice de esa identidad, o sea, el principio de identidad sería algo que tiene que ver con el ser, es decir, todo ser es idéntico consigo mismo. Sería algo parecido a lo que introduce Aristóteles, ¿no? Lo que pasa es que ahí esencialmente está la inteligencia de la materia combinada enseguida, eso está en la traducción comentada que publiqué del libro de las categorías, yo lo trato bastante. Está concertada con el hecho de que la cantidad es lo más próximo que hay a la materia. No coincide, pero realmente la cantidad no tiene diferencias auténticamente afirmativas. formales. Eso vamos a ver ahora con el tratamiento de las partes físicas aquí cómo se hace, ¿no? Porque, claro, la manera corriente de hablar, pues hoy mismo estaba estudiando un acuerdo de texto justo a la de Avicena, y de alguna manera tengo que hablar de Avicena, en fin, las cosas que pasan. Entonces, pues, la inteligencia agente, pues, difunde las formas, la última inteligencia agente, la inteligencia agente propia derecha, difunde las formas sobre las materias que pueden, descripción, descripción demasiado vulgar, lo que se quiere decir, las materias, no, la materia, pero en ese caso ya, como decía Santo Tomás, sin nata cuantidad, o sea, marcada por la cantidad. Sí, pero, 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 es un poco de la diferencia, en que Aristóteles está bocado al ser, la identificación del ser, y que parece que ya en Husserl, la noción de algo individual es algo que se predica, que, que tiene algo que ver con una construcción. No, yo creo que aquí no. No es algo que, no, no crees que la identidad, hay una, una pequeña evolución. No, no sé, te deberías explicarlo mejor, yo creo que ahí no hay, no hay ese problema, no. Es lo contrario. Ponte en foco también tú, pero ya. Bueno, era, era mi, no, no, pero hombre, me gustaría poder aclararlo, porque si no me... Es lo contrario de Kant, es decir, hay una unidad que antes de ser lingüística, y conceptual es intrínsecamente fenológica, que es la unidad de los momentos dependientes. Bueno, en este texto se diría ni siquiera fenomenológica, es ontológica. Sí, bien, 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 es ontológica, sí. Se reflejará fenomenológica. Se refleja, se refleja fenomenológica. Eso es, porque ahora cuando pasa la sección de Estud, dice, claro, solo somos, esto de Monsistud no estuviera hablando de fenomenología, pero está hablando de ontología. Y lo que está diciendo realmente esto tan sorprendente de que la última individuación se recibe no de nada ininteligible, sino precisamente de la concresencia, de especies ínfimas, de diferencias ínfimas. Y entonces, especie y diferencia ínfima vuelven a ser lo mismo, porque considerar la especie ínfima sin la diferencia ínfima, eso ya es solo una distinción de razón. sí que no hay ninguna, vamos, ni siquiera la diferencia de una parte lógica respecto de otra, es que no hay ninguna diferencia. Es muy importante tu pregunta, porque en esto que estamos viendo está el fundamento de la priori material, de las esencias materiales y de la diferencia de Husserl con Kant. Eso veremos a ver, pero vamos, no sé si, lo que pasa es que creo que no he captado exactamente lo que tú querías decir con eso. O sea, yo es que veo que en esa construcción de la materia, esa última construcción a la que está haciendo referencia, me da la sensación de que hay una identidad ahí que evoluciona un poquito respecto a la conceptualización que introduce Aristóteles, eso es lo que veo. No, pero fíjate, tú recuerdas en Aristóteles el ser se dice de muchas maneras y cualidad, cantidad, usías, se dice de maneras tan radicalmente distintas que prácticamente son equívocas, es prácticamente una equivocidad. Entonces, claro, aquí el lío es que, hombre, la cantidad y la cualidad no van a ser tan equivocamente distintas porque las partes estas concrescentes tienen que realizarse sobre la extensión y la extensión no es lo mismo, claro, que el rojo, que la forma, que la figura no es lo mismo, entonces, no se debe pensar, por ser, Isidro es, ¿veía la materia misma como un ser idéntico a sí mismo? No, no, la materia está fuera de las categorías. En este caso ya la estamos considerando incorporada en la cantidad, como si la cantidad fuera prácticamente la materia, que es lo que es muy difícil de pensar en Aristóteles. no es exactamente lo mismo, de hecho, para que una sustancia sea una sustancia de este mundo tiene que tener cantidad, aunque casi no tenga cualidades, según Aristóteles, o sea, la primera categoría, después de Lucía, es la cantidad, pero eso es por su cercanía extraordinaria con la materia, y la materia no es, entonces, yo creo que si Aristóteles era dedicado propiamente a la metafísica, pues a lo mejor tendría páginas fluyentes sobre ese punto, pero no las tiene, las tu hijas, no las dejaría, no era su interés principal. Era, era, es, era. De acuerdo, mientras que aquí se va a tratar de reducir precisamente a partes en relaciones distintas, no relaciones sólo normales, sino justamente a priori material, eso es lo que va a importar decisivamente del texto, y ya vimos el otro día por varias indicaciones vuestras que eso, claro, no coincide con la especie peculiar de necesidad que introduce la causalidad, eso es otra cuestión, que no podemos confundir con la priori sintético, digamos, con la priori material. Es que sólo hay causalidad entre concretos independientes, no entre momentos dependientes, no tiene sentido hablar de causalidad entre momentos dependientes, entre momentos dependientes sólo hay relaciones de esencia. Sí, lo que pasa es que para que haya causalidad tiene que haber un soporte del flujo del tiempo o de la continuidad del espacio que es lo que guía un poco a eso. No es sólo entre concretos, sino que hay una especie de soporte místico. Yo no sé si consultaría suficientes armas para acometer esto porque, ya digo, los medievales estaban súper provistos de materiales, aquí no hay tanto, ¿no? Stumpf, Brentano, la ciudad, pero claro, el mismo Brentano su manera de entender Aristóteles es peculiar y más bien simplificante, más bien, en general. Pero bueno, habría que hicimos un capítulo. Sí, es que este capítulo está sin escribir, es decir, después no, no está... En cierto modo, no está sin escribir. De hecho, aparte de muy poco de la bibliografía que se oye, hay una parte de la tradición, incluso de la tradición que resume la lógica que lo obvia, un serlo aparta, pero yo creo que es por esto porque es muy difícil entender esta cuestión, es decir, se quedan muy lejos. Muy probados, muy probados, sí, no sé, no sé, estoy pensando en Marta y su marido. Los Nils. Sí, Marta Nils, es que ni siquiera le dieron un capítulo a su historia de la lógica, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Cómo lo apartan de... Eso es tremendo. O la enciclopedia de Stanford también lo apartan, no está dentro de las referencias. Por eso digo que me parece que es un capítulo que efectivamente queda ahí, se interrumpe. Se interrumpe. La misma historia de Bohensky que intenta un poco sustituir a Pratt. Bohensky, sí, la tradujeron en España, en Gredos, pero siendo Bohensky un dominico, yo le conocí, era un hombre feroz, un hombre feroz completamente alguna vez. Hay un famoso chiste que contaba y que para otra ocasión porque creo que me lo habéis oído, pero es una ferocidad terrible y no conviene. Tampoco ahora, pues, es lo mismo, obvia a Husserl. Sí, hay un punto en el que queda afuera y cuesta entender esa herencia, ¿no? es que Pratt no tenía ni idea de lógica, de logística, pues, hacia el principio, de cálculo lógico, y entonces Pratt es despachado, pero Pratt tenía una enorme cantidad de ideas sobre Aristotelismo y su historia y tal. Entonces, las historias de la lógica abren, hay un margen, una es Pratt y poco más, y luego es lo que ya se hace a partir de Bohansi y de los niños, porque yo vi cuando... Sí, sí, no, no, ya no es esta, esta, como sabéis, un poco para mi desdicha profesora de la lógica, no solo, pero en fin, no esperamos, porque a mí me costaba hacerla, no, 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 es verdad que sobre estos temas, si es que sabemos ya muy poco, porque a ver dónde, si yo os digo qué decía Vicena sobre los universales, a lo mejor se produce un estello de percurgia y sin embargo es una cosa archiconocida en la edad media o súper positiva, ¿no? Sí, sería muy, sería muy interesante que explicaras lo que has dejado caer sobre el irracionalismo musulmán la relación entre el islámico, la relación entre el matrimonio, ¿no? Sí, si, algún otro día. Algún día habría que hacerlo, porque precisamente, claro, en el islam lo característico es la absorción de todo solo en Dios, entonces el tremendo problema es que hay una especie de determinismo radical que no se puede conformar con Aristóteles y por eso los filólogos fueron una secta heterodoxa yendo a hacer la heterodoxia cada vez más deprisa y el problema de esa heterodoxia empezó por el problema de la libertad, de ese escadarismo, ¿tengo yo el poder de actuar? ¿o el mal lo produce Dios mismo? Y la crisis, ¿el mal lo produce Dios mismo? Es realmente espantosa y hay textos clásicos suníes donde eso se dice, mañana veré alguno que son absolutamente terroríficos, porque el hombre no tiene ninguna clase de poder, pero es justo por eso, por la absorción solo en Dios, ni siquiera hay atributos, el taujid, la unidad, la unicidad absoluta de Dios, bueno, es uno de los muchísimos temas y en cambio desde pronto, pues, sobre todo Al-Farabi suscita la cuestión y es básicamente Al-Zenath quien la trata más y luego Abarrores, Abarrores es ya de una heterodoxia radical, en fin, la filosofía tiene que emigrar después de las críticas de los Asharíes, de Agacel y tal, tiene que emigrar hacia el Andalus porque el Oriente ya no funciona. Bueno, eso sería muy interesante, ahora estamos muy deslumbrados por Enrico Orban que hace ya 50-60 años ha dicho, no, pero la filosofía oriental, por Dios, es la mística, no ya su fin, sino el chiísmo, tiene una importancia enorme al chiísmo, muy exagerada, porque el chiísmo en sus dos versiones hoy está muy reducido e influyó realmente no tanto en la historia del Islam y mucho menos hoy y entonces, pero bueno, Corbena, yo creo que ha perturbado tanto las conciencias sobre lo que es la filosofía musulmán más que más que aclararlo. Pero en fin, ya veremos. Si puede decir nada, por supuesto, puedes añadir el focado, hay que respecto a lo que ha dicho el compañero, Raúl, sí, evidentemente, hay algo muy potente, muy original en esta meteorología, profundamente antiristotérico, tanto respecto de la materia como respecto de la sustancia y que no está recogido en las historias de la lógica, pero como muchas cosas se puso, otro ejemplo que tiene la lógica es la modificación de la neutralidad. Es una cosa radicalmente nueva y que luego no se ha utilizado como, vamos, que la filosofía que ha llegado después no ha estado a la altura de este tipo de innovaciones. Y en cosas más altas. hay otras cosas. Porque a mí de las cosas que me convenció de que tenía que salir del ámbito de los departamentos de lógica españoles era verlas cuando empecé a hablar de intencionalidad. Resulta que no existían ni Brentano ni Husserl. Luego, Sisholm, un poquito de Brentano, tal, pero es que, ¿de dónde vamos? Por ahí no se puede porque abrir redsa en esto igual te pasas 25 años sin conseguir ningún avance real porque es que no hay ambiente, o sea, no hay mente, no hay menor interés. Bueno, una cosa triste que queda por hacer realmente, pero esto y los departamentos de lógica se han ido cada vez más lejos de la centralidad de la filosofía a mi modo de ver. O a la escuela de Brentano en Husserl, Sisholm, Seifer y los editores de la obra de Brentano. Sin embargo, esa meteorología como apuntabas es distinta a de Husserl. Husserl se inspira de cosas de Brentano y el concepto de concresencia te lo debo a ti explicando a Brentano y él hablaba de la concresencia de, por ejemplo, de las dos partes de la intencionalidad. Sí. Ese tipo de cuestiones que luego han tenido una resonancia en la interpretación meteorológica de la fenomenología transparente. Sobre todo están, perdón, hace el paréntesis un poco en la psicología descriptiva que es un texto que no se editó, no se editó Sisholm hace 30 o 40 años, por tanto, Husserl no lo había oído, entonces, las distinciones que hace Brentano ahí, que son muchas más que las que, son otras y muchas más y Husserl no las tiene en cuenta, probablemente que las conoció de manera directa. Lo que pasa es que dentro de la genialidad de esta tercera investigación, Husserl jamás diría dependencia entre substancia y ácido. No, no, no. Ni siquiera en lo de experiencia y juicio, que eso podemos volver luego a ello, pero que a veces se opone a la tercera investigación para mí sin su fundamento. No había que verlo. Sí, no había que verlo. Solo recuerdo, antes de tu pregunta, iremos viendo aparecer el término cosa, hay otras apariciones del término saje y procuro no confundir esos dos términos aquí. Dink traduce res y res en realidad es para decir sustancia sin decir sustancia porque ha cambiado la noción de sustancia. Pero res está tomado en el sentido de concreto, de cosa concreta, no solamente de parte concreta sino de todo suficientemente concreto metido en una red causal. Entonces eso es fundamental considerarlo porque lo que queda aquí de la noción de sustancia sería la noción de Dink y no es sustancia, es otra cosa. Pero ahí interviene precisamente la causalidad y ya veremos cómo porque es una zona muy complicada eliminada por concreto en la segunda edición del libro. Razones extrañas porque todo el me ha escado de Dink, se sigue hablando algunas veces en el curso posterior de otro modo pero poco se deja del todo fuera. Entonces es un bueno, eso ya veríamos. Eso para los archivos de Wagner y completar lo que la historia esta que hizo Jean-François Lavigne desde Husser de 1905 a 1913 hay un detalle quizá un poco exagerado porque me parece que uno de los temas más importantes no se toman, todo se toma como en el mismo nivel de detalle y entonces se pierde el árbol pero mucho. A ver, es una pregunta más. A ver, ¿cómo corre por las besas otro día que se pueda? Esto es darle importancia a una pregunta que es muy fácil de venir. Yo, desde respecto también a lo que decía en la sesión anterior que hay una cosa que no termino de entender en esta relación entre independencia y dependencia y que estemos hablando de ontología porque tú decías en la sesión pasada en un momento determinado que lo que interesa aquí son las dependencias necesarias porque ahí es donde estamos hablando de sentido y que en realidad la independencia total sería una inteligibilidad. Mi pregunta es estamos hablando de ontología pero el ejercicio que nos presenta aquí Husser para ver si estas partes son dependientes o independientes requiere de una abstracción. No sé si exactamente requiere un análisis fenomenológico y que hay un momento en que estés comprendiendo que el análisis fenomenológico está sometido a leyes que no dependen de él mismo. Claro, eso es mi pregunta porque yo veo que mezclo ámbitos que quiere hablar de ontología pero claro ¿en qué medida puedes hablar de independencia a nivel ontológico? Solo relativamente muy relativamente y eso lo más independiente que puedes tener es una cosa o un mundo de cosas o un sistema de cosas eso es lo más independiente que puedes tener y no tenemos que ver cómo se puede conseguir esa independencia no a base de un núcleo que sea la materia primera ininteligible no, no, no no a ver eso sino es algo así como decir a ver esto es muy imaginativo no, no muy imaginativo pero quizá un tanto creativo para esta cuestión es como tener niveles de necesidad o algo así más aún de los que parece a primera vez porque si no no puedes exponer por qué precisamente puede haber cosas en qué sentido se puede cerrar eso en vez de que digamos no, no cosas somos aquí ahora todos nosotros todos mezclados no, no hay un cierto cierre extraño y tienes que ver cómo se puede construir eso a base de dependencias necesarias de independencias relativas de dependencias causales esa es la trama de concretos relativamente independientes sí no, no, no no hay bueno el concreto el concreto absolutamente independiente sería el todo claro pero justo no se lo no se lo introduce porque el concreto absoluto sería el simple absoluto no tanto la totalidad absoluta que siempre construida de tantas otras cosas no se podría llamar quizá un concreto absoluto entonces se queda abierto eso y no se trata tampoco esa posibilidad o sea perdón por favor todo lo contrario todo lo contrario el mental seré yo no vosotros por favor entonces podríamos decir que es como estas independencias relativas independencias de las cosas evitan que tú tengas como una amalgama de relaciones sin ningún tipo de jerarquía o sea como si ontológicamente las cosas se agrupasen en dependencias necesarias entonces la cuestión de la independencia efectivamente funciona como límite porque tú no no es eso independencia relativa a y va a ciertos todos y aún así no es fácil no es fácil suponerla porque más que ya sacasteis el otro día y que luego tendremos que volver a ver porque si yo destrozo algo o hago el troceamiento en realidad lo que estoy haciendo es algo que me lo permiten las partes físicas de las cosas y se van las partes físicas están en una sorprendente continuidad forma del continuo por lo cual es un verdadero problema saber cómo se puede trocear lo que de suyo es continuo es un tema muy aristotélico y muy difícil de evitar porque el espacio o el tiempo son antes continuos que concretos eso vamos a ver si se mantiene aquí o no pero ese es el gran problema la cantidad discreta es sucesora de la cantidad continua y eso es un problema de primera vez no 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 discontinuidad no sí 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 estás cometiendo. Bueno, aquí tienes el cable muy alto pero... A los que están en casa les interesa nada o lo que... A la mejor no. Un pequeño malentendido lo que quiero decir. Es que para Aristóteles lo continuo se identifica con el uno idéntico. Entonces, claro, no es que hay continuo porque yo puedo trocear, sino hay continuo en la medida en que yo puedo numerar. Es decir, numerando según el antes y el después, yo reconozco continuidades que para Aristóteles son las sustancias. Yo creo que no. Pero bueno, esto nos varía muy lejos. La idea principal es tú no puedes construir una continuidad a base de fundir discontinuidades. Eso es lo que se nota. Y entonces cuando dices el continuo es lo divisible en siempre divisibles pero nunca divididos. Y por tanto, tienes en el principio justamente ya... Yo, pero con Aristóteles no estoy de acuerdo. Con Aristóteles no estoy de acuerdo. No, digo que no estoy de acuerdo con esa interpretación de Aristóteles. Uy, esto es muy clara. Sí, sí, sí. Total. Sí, sí. Sí, sí. El continuo es aquello entre cuyos extremos hay unidad. Pero eso lo que te exige es que no haya indivisibles. No hay indivisibles. Pero tú puedes dividir a infinitud, hasta el extremo, hasta el final. Pero cada parte a su vez es divisible. Sí. Y esta es la continuidad clásica. Absolutamente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se inicia toda una reflexión a partir de la continuidad que, en mi opinión, es la que conduce a un periodo de fundamentación que es en el que está Husserl precisamente en este momento. Se están preguntando, a mi manera de ver, en mi lectura, se están preguntando por la continuidad en primera instancia sobre la continuidad en la materia. Y esto es un problema que afecta a muchos ámbitos, no solamente a la filosofía. No, no está. por la siguiente razón. Es que para Aristóteles lo continuo, es lo continuo natural. El natural es lo que tiene en sí el principio de movimiento. Entonces, cuando él precisamente introduce en la meteorología en todas las partes, en distintas naturalmente los conceptos de Apolón, el Pantan, ¿no? Apolón es un todo. Y eso sería, para él, en última instancia, aquello que tiene en sí el principio de su propio movimiento es el concepto de lo simple y de la naturaleza en sentido estricto. La naturaleza como la define Aristóteles. La sustancia, las cosas que tienen en sí el principio de su movimiento, ¿no? Entonces, lo que tienen en sí el principio de su movimiento, luego cuando irá hacer un análisis de lo continuo, dirá, esto es lo idéntico. Y es lo idéntico precisamente aquello que no se puede dividir. No lo divido porque se mueve, porque tiene un principio de su propio movimiento. Y entonces, precisamente, lo puedo distinguir enumerar. No es que el continuo sea algo que yo divido para luego numerarlo. Es que la numeración es la que se me impone a mí porque hay una continuidad precisamente de sustancia. Y la sustancia es precisamente lo uno. Es decir, todos los sentidos de ser de Aristóteles son un sentido de lo único. Entonces, lo uno para Aristóteles es precisamente la sustancia entendida como aquello más simple que permite precisamente una identidad. Y eso es lo indivisible. Y eso es precisamente lo continuo para Aristóteles. Yo no lo veo. Ya la vez lo veo, estamos en dos interés pero no cuesta. Pero esto, por ejemplo... ¿No lo ofrece entre enumerar y distinguir o trofear? No, no, es que para Aristóteles... Habría que explicar esa identidad. Para Aristóteles realmente, pero además está muy bien tratado por ejemplo por Erico Berti y todo eso está maravilloso en el estado. Es decir, precisamente lo indivisible es aquello que por naturaleza se da como continuo. Lo indivisible es aquello que por naturaleza se da como continuo. Y eso es precisamente lo indivisible. Entonces, no sé, ¿estás...? Sí, no, no, pero es que no estoy en absoluto de acuerdo de decir, yo considero que la lectura que yo hago, al menos, es que lo continuo, en este caso referido a la materia, es que la materia es divisible. ¿En cuántas partes? Hasta el infinito. Es decir, Aristóteles no tiene posibilidad de observar dónde para la división de la materia. Entonces, él potencialmente considera que la materia se divide hasta el infinito. Y cada una de esas partes minúsculas no corresponde con una parte atómica e indivisible, sino que corresponde con una parte que continúa dividiéndose. Yo lo siento pero esto no es Aristóteles para mí y para mí. Es decir, primero, la materia, aquí se ha hablado de materia, pero para Aristóteles la materia a su vez se compone de elementos. Lo que estás diciendo es no comprender que lo que es materia es precisamente sinolón. Es decir, lo que tú dices de dividir, 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 lo puedes hacer solo según un principio de que por sí es naturalmente divisible y eso es precisamente lo que es lo indivisible. Entonces, lo que tú dices que la materia se puede dividir infinitamente, pues es perro bullesco pero siempre que tú tengas un principio de naturaleza por el que tú puedes individuar un individuo y un continuo. De lo contrario... La definición de Aristóteles es todo continuo es siempre divisible, en partes a su vez divisibles, sin que nunca se alcance el indivisible. Un continuo es imposible lógicamente que esté formado por indivisibles. Pero no lo digo yo que dice Aristóteles. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que yo tengo. Continuo es aquello entre cuyos extremos hay unidad. O sea, yo estoy hablando del principio de continuidad, de la idea de continuidad, de continuo. Mira, para esto, pero los números son infinitos, pero la materia de los números, la materia de los números, es materia intelegible. La definición del continuo que estás utilizando, una definición lógica, no ontológica, para Aristóteles, lo indivisible, especialmente aquello que es indivisible por naturaleza. Y hay realidad de que es un indivisible por naturaleza. Luego, Aristóteles, hace toda una numerología en que dice que hay partes de la materia, parte de la forma, parte del sínolo. En última instancia, dice que el sínolo, precisamente, es aquello que es indivisible. Pero, en fin, estoy exigiendo sobre eso, si quiere, te paso todo lo que estoy estudiando. Pero no vamos a seguir interrumpiendo el enero. no, pero habría una mediación solo que sugiero. Cuando hablamos, tú y yo, de este modo, exageramos como si consideráramos que el sínolo es el continuo, fuera el mismo sustancial. No es sustancial, es decir, lo que para Aristóteles existe primordialmente es la sustancia, no lo continuo. Entonces, nosotros destacamos eso, mientras que Francesco destaca, a mí me voy a ver exageradamente, pero en fin, estoy bien, por meter yo un calificativo ahí. Justamente, la sustancia es el ser natural. Lo continuo en la sustancia no es no es más que una par, justamente, la cantidad. Es decir, en tu manera de hablar no hables de partes de la materia, sino de partes de la cantidad. Y no hay cantidad si no hay sustancia. Entonces, el lío está justamente en eso, en el carácter primordial de la sustancia cuando su primera condición para ser una sustancia natural, no Dios, sino es precisamente tener cantidad. Y como se vincule lo sustancial con la cantidad, pues eso, quien lo explique bien, quizá Francesco, pues tendrá su... ... ... tiene razón y no, estamos viendo lo de la vida. Es que el indivisible para Aristóteles es dios, en el sentido de los astros, los dioses, son lo más indivisible, lo dice Aristóteles claramente, pero además es una cuestión del concepto de contrario, porque el contrario precisamente es la sustancia que supone un sustrato indivisible donde se pueden tener diferencias. Lo indivisible para Aristóteles es aquello que no puede ser dividido por naturaleza. Entonces, por técnica puedes dividir infinitamente como tú estás diciendo, pero por naturaleza se considera indivisible y en última instancia los dioses son indivisibles. Es cierto que yo hablo del principio de continuidad, no estoy hablando de esencia ni de sustancias, estoy hablando del principio de continuidad. Por eso, por ejemplo, cuando tú hablas de contradicción yo también lo contrapongo con el principio de no contradicción precisamente, que está... ¿Existe el principio de no contradicción? Claro, por eso, por eso, que yo lo... Existenía esa identidad como se suele decir. Por eso, por eso, que yo lo contrapongo contra el principio de no contradicción, que sería, que es imposible que algo sea y no sea en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, yo de nuevo vuelvo a ver este principio como parte de la continuidad, pero la estoy viendo, te vuelvo a decir, o sea, como principio, como principio lógico, como principio lógico. voy a mediar porque además hay una pregunta. Repito que el verdadero problema en eso es la primordialidad de la sustancia porque, claro, esto Zubiri, habría que recurrir a los estudios de Zubiri sobre el espacio y el tiempo porque él también tenía la idea de que, claro, espacio y tiempo, la cantidad, de alguna manera, solo se puede dar en la medida en que hay. No sustancias, sino, esencias, o como él quiera decirlo, pero no con independencia de esas primordialidades en la realidad. Eso es lo que más se parece al Aristóteles redivivo, sería esa manera de tratar Zubiri esta cuestión que podemos, pero claro, en un futuro lejano, considerarla. No hay un continuo espacio temporal preexistente. No, eso es, no se puede considerar eso y luego qué las formas caen sobre ello. Eso es una manera previa, vamos, previa al tonismo, más neoplatónica, y por tanto en la metafísica musulmana eso se introduce más, pero no en el aristotelismo más estricto, en Tomás, etcétera, que no, que vuelven a esa noción, a mi modo de ver, verdaderamente oscurísima en la primordialidad de la sustancia. Pero esto es otra... Bueno, Parra nos media en la discusión. A ver, Francisco. No se te oye prácticamente, acércate al micrófono, habla muy fuerte. Ah, estoy, estoy. Ahora un poco más, venga, Adi. Es que tenía una pregunta recordando el texto este de la existencia del mundo de Grossman. Él hablaba aquí de recopiar una variable de existencia, de Frege, una partícula que llamaba de existencia, como un divisor, precisamente, quizás lógico, pero él lo tenía en el mundo, que podría ser también una categoría. Quería hacer esa pregunta, como en términos generales, si eso puede aportar. No sé si se entiende lo que he dicho. Uf, eso lleva lejísimos, porque Grossman intenta ser un brentaniano, pero eso nos llevaría a otro asunto muy, muy diferente. Si la existencia es un accidente de la esencia o no, si es eso, vamos a dejarlo, porque aquí vamos a decir a Berra Husser cómo habla de, incluso, de la noción de ser como una forma categorial, cosa verdadera, de desconcertante, pero bueno, vamos, nada aristotéctrico. Nada de nada. En este caso, nada. Bueno, silencio, silencio, que no hemos dejado hablar a Berra Husser, estamos aquí nosotros enredados en la discusión. Bueno, creo que, sin embargo, sí hemos planteado cómo se introduce todo el problema. Eso me parece que se ve y, desde luego, cualquier pregunta muy elemental son las más interesantes siempre, las más difíciles de responder. Bueno, entonces, ahora la presentación que hace el texto de tres y luego de cuatro pues ya creo que se aclara así. Respecto de ciertos contenidos, de momento, cuando se habla de contenidos es porque se está hablando en fenomenología, no en ontología. Respecto de ciertos contenidos, tenemos la evidencia de que el cambio o la supresión al menos de uno de los contenidos que están dados a la vez que ellos pero no están incluidos en ellos ha de cambiarlos o suprimirlos a ellos mismos. Respecto de otros contenidos nos falta esta evidencia. El pensamiento de que permanecerían intactos con cualquier cambio o con la supresión de todos los contenidos que coexisten con ellos no entraña ninguna incompatibilidad. Bueno, más adelante dice, hombre, todos, todos no. Claro, se suprima absolutamente todo. Puedo conservar la cabeza del caballo aquí total pero claro, no puedo suprimir absolutamente el mundo entero para que quede solo la cabeza del caballo. Incluso es, no hay esa concreción absoluta de la que tú hablabas antes sino que no puedo hacerlo. Pero evidentemente sí, claro, puedo pintar una cabeza de caballo y no haberla pintado más que a ella sin que sepas si estoy pintando una especie de anticentauro porque luego voy a tener pata de hombre o no sé, pero eso se puede hacer. Así que respecto a otros contenidos nos falta esta evidencia del pensamiento. Una evidencia digamos como fenomenológica de entrada. Este contenido no puede no darse con otros, este contenido sí puede darse incluso si suprimo los que ahora están dados juntamente con él. Los contenidos de la primera especie solo son pensables, como he dicho, hay la evidencia de que no pueden, tú decías abstracción antes, aquí es la dificultad que claro, se va a tratar de decir que apenas hay abstracción en el sentido de lo que prescindo quizá, aunque menciono la extensión, prescindo de la condición esta de las partes físicas, su continuidad y todo este lío que hemos mencionado ahora y que nos ha llevado tan lejos. No tan lejos a Parra, ya se ha ido a Frege y a Grossman, aún más lejos. El Grossman es muy interesante pero es un poco otra ontología, vamos a esperar. Bueno, entonces, sin meterse a fondo en esta cuestión todavía, por tanto, claro, como de lo que se trata es de describir las dependencias que son evidentes en el hecho mismo, la abstracción tiene que ser ahí mínima porque es como ver que justamente las diferencias ínfimas son las que están ahí combinadas, las que están entramadas o fusionadas de alguna manera y para eso sí necesito una mínima variación eidética que es esto de la supresión de lo tal pero estoy tratando de describir casi casi solo el caso concreto sin un mínimo de abstracción pero bueno, los contenidos de la primera especie solo son pensables como partes de todos que los abarcan mientras que los últimos se muestran posibles incluso si no existiera nada fuera de ellos exageración nada tampoco que se uniera con ellos para formar un todo presentable por separado en el sentido que acabamos de precisar lo es toda cosa fenoménica res y lo es también todo trozo suyo así que la cosa no es simplemente un trozo del mundo tiene una concreción superior a un trozo del mundo y así pues afortunadamente nosotros somos cosas en este sentido básico podemos desprendernos menos dolorosamente unos de otros de lo que podría ocurrirnos en otra situación podemos presentarnos separada o por sí la cabeza de un caballo o sea podemos mantenerla en la fantasía mientras variamos a nuestro antojo o hacemos que desaparezcan las demás partes del caballo y todo el entorno intuitivo la palabra fantasía tengo que ver si aquí dice fantasía o dice imaginación dice fantasía en este caso por eso lo he mantenido porque ya sabiendas de la importancia que tiene la diferencia entre fantasía e imaginación posteriormente y sobre todo ya cuando Grigier penetra en eso que el sábado hablamos muchísimo de esa cuestión ¿no? ¿cómo puedo representarme? ¿cómo puedo llegar a conocer la maldad insondable en otra persona sin volverme yo malo y sin tener que hacer variaciones sobre mí mismo? claro yo en realidad soy Hitler pero en fin en potencia no, no, no eso hay que contenerlo tampoco es verdad probablemente no o sea no puedes convertir a cualquiera en un Hitler simplemente porque en fin eso es un poco más complicado bueno visto con exactitud el fenómeno que retenemos jamás permanecerá sigue siendo fenomenología en principio jamás permanecerá absolutamente idéntico en lo que hace a su y aquí he vuelto al término enjundia descriptiva porque a fin de cuentas se emplea gehalt y claro inhalt con un gehalt pues mira enjundia porque si no si repito contenido 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 de una manera igual pues es que no enjundia fue ese término que empleé con Rosenzweig y que me parece que bueno dentro de todo pues sea un poquito poético peraltado me decía Ortega pero no vamos a permitirnoslo en algún caso porque si no bueno visto con exactitud claro el fenómeno que retenemos jamás permanecerá absolutamente idéntico en lo que hace a su enjunia descriptiva pero en todo caso en el contenido de este fenómeno no hay nada que exija con evidencia depender funcionalmente en sus cambios de los de los fenómenos que con él coexisten esto de funcionalmente es claramente que un grado de variación en un caso trae un grado de variación en otro coordinados de manera que pueda haber una razón que exponga de que manera las variaciones van vinculadas la una con la otra podemos decir que esto es verdad tanto respecto de los aquí tengo que poner objetos cósicos que aparecen cosas pero en fin ya es que estos trucos alemanes que dice aquí Dinklige Gegensteine que dice Dinklige Objekte ni siquiera dice que Dinklige Objekte bueno sigue refiriéndose fundamentalmente está en el terreno de lo fenomenológico bueno pues ahí entonces tanto respecto de los objetos cósicos que aparece cuanto de los fenómenos vividos y también al mismo tiempo en lo que concierne a los complejos de sensaciones interpretados objetivamente en esos fenómenos bueno vamos a entrar en qué quiere decir ejemplos favorables de ello los ofrecen los fenómenos de sonidos y estructuras sonoras los de olores y otras vivencias subjetivas que podemos fácilmente pensar desligadas de toda relación con la existencia de cosas bueno eso es un poco parece un poco exagerada esa manera de hablar puesto que es verdad que la percepción de un olor no sabemos qué se está quemando y en qué casa pues no sé o sea no necesariamente es en el horno de la mía o es en fin no no necesito una referencia inmediata a una cosa que sea la que la que me ofrece eso y con los sonidos pues lo que hemos observado antes estamos en un sordo sonido continuo ahí pero no tenemos previamente la noción de la cosa a la que se pueda beber bueno pero ahora viene el análisis de ejemplos consideremos ahora ejemplos de contenidos inseparables esto es lo que es más interesante los separables pues bueno complejo ya veis que ha puesto ejemplos que tendríamos luego que tener mucho cuidado con ellos el complejo entero de sensaciones y la interpretación que se pueda hacer que estará inducida por ellos pero no obligada por ellos en manera que quepan interpretaciones diversas y por tanto haya una relativa independencia bueno pueden servirnos de tales la relación entre la cualidad visual y la extensión o la relación de ambas con la figura limitante esto de extensión ya he dicho aquí es Ausdenung y luego veremos lo que se refiere precisamente a la consideración del espacio como tal aquí de momento vamos a pensar que con extensión no se está todavía entrando en la cuestión complejísima de las partes físicas su continuidad y todo esto cualidad y figura fundamentalmente pero claro cualidad y figura pues la figura es que es la limitación de una extensión nada son además ejemplos que aunque esto los ponga Stumpf si recordáis son los ejemplos que ponía Descartes ya cuando en la segunda meditación en la primera y en la segunda pues buscan justamente que es lo que resulta inseparable por ejemplo cuando uno piensa cuerpo cuando uno piensa alma son ejemplos en los que yo creo que siempre Husser pensaba cuando habla de las regiones ontológicas y tal y cual y sus categorías pero bueno aquí la terminología es distinta en cierto modo desde luego es verdad que cabe variar estos momentos con mutua independencia claro el rojo pues puede tener cualquier extensión cualquier figura cualquier figura puede tener cualquier color cualquier bueno la extensión puede permanecer siendo la misma mientras cambia ad libitum el color el color puede seguir siendo el mismo mientras cambian ad libitum la extensión y la figura pero tomadas las cosas con precisión hasta ahí estaríamos solo en bueno la doctrina clásica de alguna manera se vinculan estas especies últimas y quizá pues la individuación no les viene de su vinculación sino de un principio previo aquí ya hemos mencionado la extensión y esto habría que tomarse uniza más en serio pero bueno vamos por el ejemplo como tal porque si se trata de la extensión fenomenológicamente considerada no tengo que entrar en la noción de continuidad en la discusión bueno pues veámoslo así tomadas las cosas con precisión esta variabilidad independiente solo concierne a las especies de los momentos en sus géneros bueno claro el momento es rojo la especie es rojo pero la variabilidad corresponde al género al color cualquier color este rojo puede ser reemplazado por cualquier otro color tal no necesito decir la especie rojo tiene que tener siempre figura circulazo pues no mientras el momento de color momento es decir el singular fenomenológico el momento de color permanece sin cambios respecto de la especie de color pueden cambiar específicamente ad libitum la extensión y la forma y a la inversa todo esto es lo que antes ya hemos considerado la misma específicamente la misma cualidad la misma proyección cualitativa aquí tenéis un uso de la absatung bien complicado porque la misma proyección cualitativa se está refiriendo a lo fenomenológico matiz sombreado proyección este es uno de esos casos en los que habría que notar exactamente qué origen por qué dice aquí absatung el sombreado y eso es un problema con los los momentos dependientes y es que dentro de ellos aunque consideremos la especie la diferencia ínzima ese color luego dentro de eso hay una luminosidad hay variaciones de luminosidad dentro de esa es una y eso usa dice que son otros momentos abstractos hay una conceptuación sobre eso que es posterior a esta que son dependientes de otros momentos dependientes hay una dependencia en el interior de ciertos momentos dependientes por ejemplo la cuestión de la luminosidad o los grados de transparencia aquí aunque se considera la diferencia aquí no se refiere a eso que aquí sí podría decir a qué se está refiriendo pues a que digamos el mismo contenido pues se puede ofrecer con matices diferentes algo así o que yo creo que se está realmente pensando en el realismo de fondo que hay en este caso lo que está diciendo es fenomenológicamente yo tengo esta sensación pero esta sensación bueno claro sí yo creo que se corresponde con el rojo unido del cuaderno pero yo el rojo no lo veo unido bueno por tanto se refleja se sombrea en la conciencia de una manera que no es la que objetivamente bien algo es muy complicado Matiz es muy amplio pero es que como yo creo que es cuanto más se pueda subrayar el fondo realista del libro mejor porque si no otra vez confundes y yo creo que cuando se ve cuál es la posición última de Husserlaki es mucho mejor traducir las descripciones en términos que se correspondan con esa posición última en ese caso yo aquí conservaría sin darle la misma proyección cualitativa es fuerte pero evidentemente depende de la interpretación que se haga si al final el seminario soy el único que hace esa interpretación que tegar que os haya conocido esto no es un trabajo colectivo porque al final he sido el único en mantenerla el trabajo colectivo ha sido la eliminación de posiciones adversarias de la mía no, eso tanto bueno en todo caso yo aquí considero una proyección cualitativa porque la app aparece bastantes veces de manera muy interesante podría haber solo un ensayo para Dita Loma y su desesperación que solo te refieres al app chat a ver que dice app chat que en las investigaciones lo vuelves loco pero estaría bien eso estaría bien me interesa que nos cuentes cuando nos vamos a ver que ha respondido eso puedo apostar Pablo 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 conoce a todos los filólogos de Dios casi tiene una ventana libre bueno si nosotros nos metemos cuando empezamos que si Aristóteles que si Grossman que si tal claro en un universo de cosas prácticamente sin abarcarlo sin abarcarlo es el plazo de mi vida vamos con un perdón leo una una cita es del capítulo 6 del libro 5 es que me he quedado que no quiero que se perciba Aristóteles por lo que no es estoy en esto ya sabes le digo que si no no puede ser que tenemos así por Aristóteles es la traducción de García Liebrasto en el capítulo 6 en suma aquellas cosas cuya intervención la que entiende la esencia es indivisible y no puede producir separación ni temporal ni local ni conceptual es lo que él decía de conmigo esas cosas principalmente son uno y de ellas sobre todo las que son sustancias la sustancia en su gradación donde pierde naturalmente definitivamente la materialidad incluso la materialidad intelectual que tiene la aritmética porque la aritmética tiene la materialidad intelectual son aquellas que presentan la continuidad que es precisamente su naturaleza entendido que tiene en sí el principio de su movimiento esa la continuidad de Aristóteles y nosotros vulneramos el vulnerante y el después precisamente en la medida en que percibimos que hay arrestos en la epagogue es decir que en la percepción precisamente tenemos esa acumulación como el ejército dice en el organo Aristóteles en que nos paramos entonces definimos definimos una individualidad y por lo tanto la numeramos pero es que la esencia del número es ser medida primera en la medida primera es precisamente el uno de la sustancia eso es es fundamental y eso es el segundo análisis que hace Aristóteles luego en el libro décimo del concepto de uno y llega a la conclusión que se pasa del uno sustancia al uno número precisamente porque la sustancia es el continuo indivisible que es medida primera que nos permite comprender la numerosidad y entonces también la continuidad es que de todas maneras creo que no arreglar nuestro problema porque como tú has dicho un texto como ese se aplicaría maravillosamente a los dioses que no tienen considerando que no tienen cantidad pero es que el artículo del libro 10 no me voy a ponerlo a leer hace precisamente referencia a Dios como lo continuo por excelencia claro pero por aquel que tiene en sí el principio de su movimiento y por lo tanto de su unidad por lo tanto digo que hablar de materia con un poquito que se despedaza indefinidamente hacia la ley es que se pierde de vista la ontología aristotérica con el concepto de sustancia nos ha dicho alegremente el hecho mismo de que materia está hecha de elementos de elementos ¿no? bueno podríamos también deber de deciros esto de la física ¿no? o sea quiero decir que podemos verlo de distintas maneras ¿no? la imposibilidad lógica de que un continuo esté formado por indivisibles claro es que creo que son son dos planos es un plan lógico de que estás hablando el número es infinidad pero eso no es ontológico es decir la numerosidad el número puede ser infinito en la distrópese infinito que es lo único que no da bien a a los seguros a los seguros pero todo lo demás ¿y el tiempo? el tiempo es la numerosidad de lo que se une antes se desvuelve esa mente a través de lo que se al grado del infinito no no solo si tú lo numeras perdona solo si tú lo numeras es decir si tú lo numeras sí pero aquí el número no ha sentido tener una materia ni intelectiva no sé si me ha ido porque vuelvo a decir que estoy en nuestro plano pero que el tiempo lo considero continuo y el espacio lo considero continuo en Aristóteles y al movimiento que te haces tu referencia yo lo considero como relación estamos quizá de nuestra lectura de nuestro plano pero yo el tiempo lo considero yo lo veo como espacio como continuo y el espacio lo considero como continuo por lo tanto el movimiento es una relación la magnitud es continua pero se analiza por unidades invisibles mira todo lo que tú intentes por relación como pros hétero lo tienes que entender como un pros ti que un pros auto que es la substancia la osía es decir toda relación es relación lo que los mediales llamaron pues analogía de atribución tú puedes relacionar todo solo en un instante de un continuo sustancial entonces puede hacer un pros enterrón pero lo contrario no hay pros no hay relación entonces lo que tú dices es también eso desde un punto de vista de la mismética es decir yo no veo infinitamente para Aristóteles no me lo puedo o de la física moderna sí lo que lo que lo que haces es lo que estaría reprochando es que tu lectura de Aristóteles es demasiado unico no 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 pero es pero bueno lo que haces es bueno son focos sobre cosas la unidad de la forma y la forma tienen una continuidad propia pues esa continuidad no es la continuidad de la cantidad entonces esa es la creo parte de la exactamente eso sí claro es que es eso entonces pero cuando hay cantidad entonces habría que ver qué clase de continuidad tiene esa cantidad aunque dependa de la unidad de la sustancia pero entonces se aplicaría lo que tú y yo hemos dicho desde tu principio no hay separación temporal local ni conceptual en la sustancia que llega a decir Aristóteles pero es que además toda la metafísica se funde en eso yo creo que está decidiendo Francesco por qué no somos aristotélicos realmente estoy ahora mismo pidiendo sobre esto principalmente pero yo no pretendo entrar en el plano ni metafísico ni existencial lo que intento digamos yo también aclararme a mí mismo a lo mejor estoy un poco desconcertado no sé me intento aclarar sobre el concepto de continuidad sobre el concepto de continuidad que por un lado estoy absolutamente de acuerdo que remite al ser en Aristóteles pero que eso es algo claro pero que por otro lado lo que te digo es decir que no sé yo es que a lo mejor lo tendríamos que ir más tranquilos pero yo es que sigo viendo esa imposibilidad lógica de que en un continuo esté formado por indivisibles es que yo lo comparto además y yo también pero vamos a parar aquí yo mañana buscaré regalos pero bueno que la verdad sí que no se ha dado pero creo que a lo mejor se puede además compaginar o sea porque no sé yo creo que sí porque lo que tú y yo decimos va a misa pero lo que dice Francesco también y si alguien dice que no pues también no 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 vamos ahora bueno perdón pero la madre debe avanzarse que ahora tenemos a todo esto que yo con mi nuevo fenomenal reloj de comillas es lo que me queda de la fiesta de Santo Tomás pero en fin no hablemos de cosas innombrables bien la misma específicamente la misma cualidad la misma proyección cualitativa puede extenderse o expandirse por cualquier extensión y a la inversa la misma extensión puede cubrirse con cualquier cualidad ya este estanzión de cubrirse luego dará más más problema pero aún queda lugar para y esto es lo esencial dependencias funcionales en el cambio de los momentos sin convertir a los momentos en especies ni en géneros y sin embargo tienen dependencias funcionales también ellos que dependencias funcionales o sea no los convierto en especies no los convierto en géneros pero los saco de la ininteligibilidad no hay tal cosa que como debe notarse entonces no quedan agotados por lo que las especies abarcan idealmente esta es la expresión primera más fuerte un momento de una especie no queda agotado por lo que la especie abarca o sea es a la vez un momento si queréis decirlo de una manera diferente como antes más parecido a como lo dice el texto un momento de una determinada especie es momento de varias especies a la vez lo cual resulta verdaderamente del todo nuevo pero no de varias especies a la vez de la misma manera puesto que es de la especie color es más bien el momento se sigue llamando color pero su dependencia funcional de los otros momentos con los que está vinculado obliga a decir que él en realidad está especificado no por sí mismo sino por la colaboración con los otros es eso o sea podemos decir ese momento es de tres especies si queréis decirlo así o de tres diferencias infeas pero no de la misma manera tampoco o sea esa es la la gracia del asunto el momento de color como contenido parcial inmediato de la intuición concreta ya veis que aquí se sigue hablando las sensaciones son colores en fin tranquilamente el momento de color como contenido parcial inmediato de la intuición concreta ya no es lo mismo en dos intuiciones concretas porque la cualidad la diferencia ínfima del género color sea la misma no tiene por qué permanecer siendo el mismo Stumpf ha hecho esta importante observación la cualidad participa en cierto modo del cambio de la extensión eso es lo que puedo decir se mantiene el mismo color pero en su dependencia funcional en realidad está tan participando de la extensión de la figura de la forma que ahora veremos como hay variación funcional no simplemente digo bueno es que se mantiene y ya está no está decreciendo no como color pero por eso el punto final es claro si reduzco a cero las otras las otras partes digamos concrecientes pues él también desaparece ¿y por qué? eso no tendría sentido la cualidad participa en cierto modo del cambio de la extensión expresamos esto al hablar diciendo que el color disminuye se hace más pequeño sigue siendo el mismo cambiando ciertamente esas otras cosas que tú decías luminosidad no sé qué tal seguramente cambia es muy probable se hace más pequeño hasta desaparecer crecer y disminuir designan cambios cuantitativos esa es la observación de Sturm ¿sí? aquí al hablar de todo esto estamos hablando todo el rato de contenidos siléticos o ya estamos en el nivel de la interpretación de esos contenidos siléticos de los contenidos si quieres siléticos mismos claro el contenido de batería de extensión y color realmente ¿es el mismo contenido dirigimos a él de manera que hace más distinta? no es que se está tratando de la descripción digamos de las clásicas sensaciones como tales que es cierto que para que yo las pueda ver como tal he tenido que hacer una inter... pero dejando aparte la genética del asunto es al final estoy analizando cómo se dan las sensaciones como tales y dentro de un rato pasaré y por eso he empleado este término de upshot que aparece aquí es interesante pasaré a la ontología sin más porque la cuestión no es sólo una distinción fenomenológica esa es la que es la... sigue Stumpf de hecho la cualidad se ve coafectada por el cambio de la extensión aunque su peculiar modo de variar es independiente del de ésta había que ver esta coafectación y probablemente tiene que ver también con esas otras digamos condiciones propiedades que tiene que tiene el color mismo la cualidad dejas de ver la rugosidad de un color típicos ejemplos de Sartre también lo pontino si es demasiado pequeño o al contrario lo disminuye es mucho que parece todavía más rugoso o más no es que se haga más o menos verde o roja no tiene grados sino sólo especies no puede de suyo crecer ni disminuir sino sólo cambiar y sin embargo dejándola completamente sin cambios según ese su modo peculiar de variar por ejemplo dejándola verde se ve coafectada por el cambio cuantitativo y se muestra que tal cosa no es únicamente una expresión lingüística impropia o una transferencia ilusoria en que decrece hasta desaparecer en que y esta es la expresión más densa por mero cambio de la cantidad se vuelve cero cualitativamente y ahora dice Husser hacemos nuestra esta observación sólo hemos de mencionar que no se ve afectada propiamente la cualidad sino el momento inmediato de la intuición que le corresponde y eso es mucho más preciso es el momento inmediato si queréis la diferencia ínfima debe captarse la cualidad ya como un abstracto de segundo nivel es la especie igual que la figura y el tamaño eso son especies no las diferencias ínfimas pero justo debido a la ley que estamos discutiendo ese momento sólo puede recibir su nombre mediante los conceptos determinados por los géneros cualidad y extensión es decir escribo el momento el momento intuitivo no el momento real pero vamos a tratarlo así entonces en realidad debería darle un nombre que se refiera también a la cualidad y a la extensión que tiene porque no es solamente un momento de rojo lo que diferencia la cualidad en el momento cualitativo de este caso o sea el paso de la cualidad al momento cualitativo la raíz de la individuación que hemos tratado antes lo que diferencia la cualidad en el momento cualitativo de este caso ya no está delimitado por el género color por ello es por lo que tenemos razón al decir que la cualidad por ejemplo el determinado matiz rojo es la diferencia ínfima dentro de este género igualmente la figura determinada es diferencia última del género figura aunque el momento inmediato de la intuición que le corresponde aún esté está más diferenciado sin embargo la reunión de dos diferencias últimas dentro de los géneros figura y color determina plenamente los momentos codetermina según ley lo que en cada caso puede ser igual y desigual así pues la dependencia de los momentos inmediatos concierne a cierta relación entre ellos regida por ley que se determina puramente por los abstractos inmediatamente superiores de estos momentos quizás se podría haber dicho algo más porque claro la ley siempre una ley afecta a abstractos superiores pero en el fondo lo que se ha hecho es como antes te lo voy a decir casi no se ha practicado ninguna abstracción estás hablando de la cohesión de los momentos como tales es que solo hay cohesión efectiva de momentos como tales exactamente la concresencia sucede de forma efectiva en el nivel de los momentos aunque esté ontológicamente fundada en el nivel de los abstractos a nivel grado o a las especies la observación fenómeno sí es tal cual tal cual o sea que esta última frase de Husserl parece un poco floja respecto de lo que acaba de lo que acaba de describir que es más intenso Stumpf añade estas valiosísimas líneas de esto o sea de la dependencia funcional de los momentos cualidad y extensión que acabamos de caracterizar se sigue que ambos son inseparables por su naturaleza y ahora ese concepto de por su naturaleza que de alguna manera los dos forman un contenido total del que ellos solo son contenidos parciales si nada más fueran miembros de una suma podría quizá pensarse que hablando en absoluto al desaparecer la extensión también desapareciera la cualidad que no existieran con independencia una de otra pero sería incomprensible que la cualidad sin cambiar como cualidad en su modo propio decreciera de esta manera poco a poco hasta desaparecer por mero decrecimiento y desaparición de la cantidad en todo caso no pueden ser contenidos independientes por su naturaleza no pueden existir en la presentación separados y mutuamente independientes forman un contenido total etcétera claro por su naturaleza es la referencia a la especie pero en realidad claro como existe Pablo y acabo yo de decir también la congresencia es de los momentos como tales es decir que este momento lo tendrías que llamar con los tres nombres o los cuatro o los cinco porque en realidad las diferencias están tan fundidas que casi habrá que decir es que la diferencia ínfima es la fusión de las cinco diferencias ínfimas es decir que por la fusión de las cinco especies si queréis decirlo así este es un momento de rojo sí pero lo es también de tal extensión y de tal porque si no la variación no podría ser funcionada y si hubiera una fusión en el nivel de las especies sería una catástrofe no habría partes gópicas y no podría no funcionaría la segunda investigación efectivamente eso está muy bien porque no se trata de que las especies no existan pero de alguna manera no existan separadísimas límpidamente separadas casi inversamente proporcional sí 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 eso es de nuevo nos podríamos ir a hacer qué clase de realismo de unión pero bueno eso ya es una cuestión verdaderamente de momento nos queda lejos hay que hay que ser muy 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 honestos en la pretensión de que esto esté bien traducido y de que además entendamos bien habría que decir lo mismo de la relación entre la intensidad y la cualidad la intensidad de un sonido no es indiferente respecto de su cualidad no le es por así decir algo extraño no podemos mantener por sí la intensidad como lo que ella es y variar ad libitum la cualidad o aniquilarla al suprimir la cualidad queda inevitablemente suprimida la intensidad y lo mismo a la inversa de hecho si estoy describiendo fenomenológicamente esto es muy claro que un re altísimo pues tiene una intensidad terrible vamos que rompe un vaso y no un re dos escalones más bajos que tiene intensidad ciertamente tiene una vinculación terrible bueno al suprimir la cualidad queda inevitablemente suprimida la intensidad y lo mismo a la inversa al suprimir la intensidad se suprime la cualidad y esto no es un mero hecho sino una necesidad evidente y también en lo que sucede al cambiar se muestra que hay analogía con el caso discutido en primer lugar la aproximación continua de la intensidad al límite cero es sentida por nosotros como una disminución de la impresión cualitativa el niño afortunadamente se va alejando con su trombón o con su flauta o con su disminuye la intensidad pues sí ofrecen multitud de otros ejemplos los pasamos otro terreno los momentos de unidad de los contenidos intuitivos o sea momentos que levantados sobre los elementos primariamente distinguibles hacen la vinculación de ellos en todos intuitivos sensibles la vinculación unas veces de la misma especie otras de diferente especie a propósito de ellos obtenemos los primeros conceptos estrictos de todo vinculación etcétera y luego los conceptos distintivos de diferentes géneros y especies de todos externa o internamente sensibles esto es complicado porque vamos a ver el paráfito siguiente y a reflexionar brevemente sobre lo que haya querido decir aquí Husserl que no no es precisamente sencillo desde luego los momentos de unidad lo que está llamando momentos de unidad no son sino aquellos contenidos momentos siempre contenidos que Ehrenfels ha llamado cualidades de figura yo mismo llamé momentos figurales y Meinung les dio el nombre de contenidos fundados pero habría aún que añadir aquí la distinción entre los momentos fenomenológicos de unidad que dan unidad a las vivencias psíquicas o las partes de evidencias y los momentos objetivos de unidad que pertenecen a los objetos y las partes de objetos intencionales y en general no psíquicos por eso la expresión momento de unidad que me fue propuesta por Rill tiene por su inmediata comprensibilidad una ventaja tan evidente que sería deseable que fuera aceptada por todos bueno que momentos de unidad pueda referirse tanto a lo ontológico como a lo fenomenológico y que no importe si uno no quiere meterse en ontología y permanecer en fenomenología como es más clásico en la escuela de Brentan o como luego fue haciendo Maynard cada vez más pasarse a la ontología y dejar la fenomenología pero vamos a ver si podemos entender un poco más allá este extraño podría ser lo último que hiciéramos esta tarde ofrecen ofrecen multitud de otros ejemplos los momentos de unidad de los contenidos intuitivos pero los momentos de unidad no están en concrescencia con las partes que ellos que ellos vinculan o sea a lo que se refiere de Husserr aquí es a que ciertamente puede haber pero ¿no puedes decir exactamente que es concrescencia? bueno sería este la inseparabilidad necesaria vamos a ponerlo así la inseparabilidad pero también entraría ahí lo que has explicado con Schultz muy bien de la variación funcional es decir que cuando un momento dependiente entra en concrescencia otra de hecho otra forma para que un momento dependiente sea lo que es para que este verde sea este verde concreto que es tiene necesariamente que entrar en concrescencia con otros momentos dependientes igualmente dependientes la forma la extensión que a su vez se concretizan también entrando en concrescencia con el momento dependiente este verde en particular y cada uno crece o sea esa sería la idea de concrescencia la necesidad y el crecimiento que se da dentro de cada momento por entrar en crecimiento no en el sentido de la luz de sino crecimiento casi ontológico esto adquiere bueno eso en mi ropa aquí se ve muy bien también el espesor de este verde cualitativo como tal cobra espesor porque está extendido y solo puede ser este verde cualitativo extendido pues hablamos ontológicamente es decir digo un momento para dar otro término muy de brentano en que está saturada esa concrescencia y entonces pasa a ser real mientras que antes pues no puede ser una imaginación turbulenta tal en que le falta algo y aún no es real esto ontológicamente considera pero fenomenológicamente también sería así no me lo puedo presentar como una concreción si le falta todavía una eso es malo no llega claro que eso es lo extraño que se pase a la realidad o sea porque hasta ahora en realidad se pasa a la particularidad pero el problema es que también se pasa a la realidad no solo a la particularidad y la realidad ahí teníamos la discusión antes un poco esgozada qué significa entonces realidad o qué significa existencia o que son lo mismo o no son lo mismo eso es bien bien complicado eso es una cosa curiosísima ese salto a la realidad precisamente por lo que he dicho antes a veces puede inducir no sé de error el hecho de que puedo notar primero un momento abstracto puro ruido puro color y que sin embargo a pesar de que sea lo primero que noten no es real no es real como tal luego tengo que darle tiempo para que siga concreciendo con otros momentos dependientes yo diría hombre si es real desde el principio pero es porque ontológicamente yo ya sé que no puede estar suelto es decir que necesita toda esa otra concresencia que aún no he descubierto es decir que ahí la descripción derivaría no sería la misma en fenomenología que en ontología quizá exacto por eso este tipo de objeción en fenomenología trascendental no va a valer de esa forma el otro día me quedé pensando por lo más recibí luego una nota claro es sobre el sábado que no estuvisteis pero fue muy interesante porque teníamos ahí una discrepancia que a mí me apoyó no sé eso no quiero decir pero no sé si iba en un autobús viajando por todo México a ver si consigue ganarse la vida en fin es una cosa de no vas a arriesgar pero parece que sí en Oaxaca me parece que sale o no espérate Veracruz no sé dónde se ha sido pero parece que ya tiene un puesto de trabajo relativamente fijo y tal después de haberlas pasado ganutas porque la no sé es que se enfrenta a las autoridades de la universidad no sé lo que pasa entonces su destino está siendo de ir a crueldad a veces a partir en malas en cartas en contrario para que no le contrate nadie nada más y a la vez que le pasó eso y estaba a punto de morir de hambre o sea él y toda la familia es una cosa verdaderamente dramática pero él sigue igual se enfrenta quizá haya que enfrentarse igual vamos a ver cómo conseguimos que llegara la jubilación que es un puerto no sé en México igual no hay puerto ninguno y entonces me apoyaba pero fue por el momento en realidad fue una cosa que surgió más después de la discusión del otro día en que como Pablo es un adherente muy entusiasta la fenomenología trascendental lo soy menos el grado de concresencia con ella va disminuyendo no sé cómo pues él decía yo le dije algo parecido a se derivaba de nuestra discusión que claro la cuestión del mal del mal fortísimo del mal inconcebible del mal pues que eso claro si lo introduces introduces algo de inconsciente algo que perturba en cierto modo la fenomenología trascendental y él decía no la fenomenología trascendental es la que lo perturba todo no que pueda ser perturbada desde fuera de alguna manera precisamente ahí es donde está quizá la discrepancia yo creo que la perturbación deviene fundamentalmente de fuera y él piensa que no entonces Ramsés aunque no los había oído en ese momento claro que hay fíjate esto ya es la discusión de la fenomenología trascendental la cosa es interesantísima porque ya no tiene que ver con esto de la ilimitación de la razón objetiva pero sí puede tener que ver con que de alguna manera la cuestión del mal se pueda disolver en el sentido en vez de ser una negación terrible de sentido ahí es donde la cosa se pone muy muy ardua y eso es es cierto pero eso no compromete que su posición no sea verdadera solo es un ataque fuerte a su posición pero no hay que pasar pero pero bueno no yo lo podría reconocer vale pero pero hace paz en las posturas no que 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 perturba que es decir si la perturbación última puede proceder precisamente del esfuerzo filosófico o si la perturbación viene de fuera de alguna manera la vida misma en el caso de Ramsés mencionaba lo inconsciente también como algo porque estuvimos hablando mucho tiempo ya que solo se le dio un pescito sobre sobre Repara y sus problemas entonces claro pues lo que se sugería era exactamente que por eso fue muy interesante la discusión sobre la potencia de la fantasía a diferencia de la imaginación que nos lleva allí donde aquello no es una variación solo faltaría entonces claro ser juez o estudiar moral tal pues sería condenarse al infierno pero de manera directa o sea ser un confesor pues sería peligrosísimo y digamos infernal en todo entonces estuvimos pensando en eso y de qué manera y claro pues ahí ese momento de disquetancia y la observamos en una carta muy muy interesante como es todo lo que hace y claro dada el riesgo de su vida de fenomenólogo trascendental en México tiende a pensar que hay perturbaciones de la nave que 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 nos quedan seis minutos y debemos cumplir un poco con el glonario que es esto de que los momentos de unidad ofrecen multitud de otros ejemplos los momentos de unidad de los contenidos intuitivos o sea están levantados sobre los elementos primariamente totalmente distinguibles y hacen la vinculación de ellos en todos sensibles. Esa vinculación unas veces es de la misma especie y otra de diferente especie. Yo supongo que lo que aquí se quiere decir es más bien que puede haber trozos en un objeto cualquiera, que sean de madera, de hierro, algo por no meternos en mayores complicaciones. Yo sugiero que esta manera de describirlo aquí, Husserl, claro, no quiere decir que el momento de unidad entre también en concresencia con los otros momentos, sino que al estar, lo veremos, fundado conjuntamente por todos ellos, pues sobre todo y por los trozos del mismo. Pues que, claro, si se va disgregando un trozo, si se va disgregando, realmente llega un momento en que ya no tenemos una mesa, sino un pedazo de, el momento de unidad también se ve afectado por la validación de aquello que lo fundamenta. Es floja esa maldad de explicar este párrafo, pero me parece que sería la única que se puede entender, porque no es que el momento de unidad esté especificado por aquello que lo fundamenta a él, aunque algo tiene que ver. Eso es excepcionalmente difícil, ¿eh? Ahora lo he dicho sin ocultar la dificultad de fondo. Que esto sea una mesa en vez de otra cosa cualquiera, pues, hombre, es el momento de unidad está vinculado a cómo son los trozos que lo fundan, etcétera, pero, claro, llegaría un momento en que ya no sabríamos si lo que tenemos aquí es una mesa o qué, o... Y ahí... Si la despedazamos. Si la despedazamos, quizá no solo eso, ¿no?, sino que haya un modo en que la variación de los... Cuando lo referimos... No, no, yo creo que tendría que ser eso exactamente. No, no, no. Creo que no podríamos hablar de mayor complejidad. Lo que sí sería es... Pero el momento de unidad es una diferencia ínfima de qué clase de especie. Eso sí, puede variar de especie el momento de unidad porque varían los trozos. Parece que sí. Es decir, que pueda pasar de ser una mesa a ser una... No sé qué. Que pueda pasar de ser y que eso dependa, claro, no de él mismo, sino de aquellos contenidos que lo fundan. ¿Cómo uno es último en... Después de tener una mesa a tener madera para el chimeneo? Cosas así, por ejemplo. Cosas así. Y claro que esa variación del momento de unidad tiene también de alguna manera su especie. Eso no hemos considerado en qué sentido hay que verlo. Pero ciertamente si el concreto cambia es porque el momento de unidad también cambia de especie. Ese cambio de especie se produce por cambios, a lo mejor de separación de partes físicas, de trozos, de otra manera. Y en ese sentido hay también una dependencia funcional hasta cierto punto. Estos son unas gafas, sí, en la medida en que tengan cristales. Pero, en fin, si le quitas los cristales, pues no son unas gafas. Gafa es una especie de momento de unidad. El cambio específico de eso se debería a cambios en los fundamentos. Pero esto sería interesante ver si realmente podemos hablar también de especies para los momentos de unidad o no. Porque si hablamos de especies tendríamos que vincular eso con necesidades. Y qué clase de necesidades serían las que afectarían a los momentos de unidad. Es un tema complicado esto. Bueno, 20 y 27. Hoy por lo menos no hemos dado lugar a que la gente esté hablando entre ellas aquí. A ver, Francisco, dinos, pero date prisa que nos tenemos que... Francisco, ¿nos puedes oír bien? No, 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 no tienes el micrófono, no se tiene nada. No, 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 no. No, 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 no terifton compartir sobre la cabeza del rey. Se le quita una pata, pero la que me está en cierto modo sigue siendo una. No, pero... Sí, en cierto momento en unidad, ¿no? No, pero claro, la conviertes en un arma, la conviertes en un cacharro, la conviertes... Entonces, son dos problemas. Uno, ver si realmente los momentos de unidad tienen especies, o solo que al hablar no podemos hacer otra cosa más que nombrarlos con cierto tipo de... digamos de esencias solo formales pero no verdaderas esencias reales y luego en qué dependencia y si la tienen, en qué dependencia quizá funcional están con las partes que ellos unen falta esta parte pues ya no puedo, ya esto no es una estrella o sea, si le he quitado justamente un pedazo ya no es una estrella yo no sé si había que decir la distinción entre momento inmidad y momento figural aquí es que por eso Husserl supone que no en el texto que hemos leído después en letra pequeña propone que no eso es lo que incita a que la discusión yo creo que el concepto de momento de unidad es más es más amplio y que involucraría también, debería dificultar un momento de unidad entre concretos relativamente independientes las partes de la mesa despedazables pedazos y y el caso de una concrescencia entre partes dependientes y momentos y de ahí hay un hay un momento luego en el capítulo segundo en que se habla de cómo hay momentos de unidad que vinculan momentos de unidad el otro día lo dábamos por imposible y no en el segundo capítulo Husserl lo admite de una manera creo que no es del todo incompatible con lo que decíamos el otro día pero es verdad que esa complicación la admite sí, sí, sí porque es lo típico de la fundación claro en la tecnología es lo que se hace bueno esperamos ah, sí nada más yo por no te dirijo la cámara no no pues ya sería me siento la verdad que es que oiga es que justamente vamos todo esto pues a lo mejor lo plantea un vídeo desde el punto de la que es una trascendental es una trascendental y no puede haber una sin concedimientos concretos y eso es otra forma de trancearlo entonces sí niveles diferentes es que ya el otro día dijimos que no o funcione diferente pero lo de Rubí apunta algo que no solamente es unidad es decir involucra unidad pero a lo mejor no se agota en esa unidad es decir es que se me ha ocurrido que este viernes justo en la fundación Tumili trata sobre hacer hacer la primariedad de la unidad esencial en Tumili entonces a quien le puede interesar pues que es otro planteamiento si de 6 a 8 vamos se puede ver es temático ¿y quién habla? si es solo Tumili no, no García Muñoz que va a hablar que es uno de los temas suyos García Muñoz sí, sí sabe la primariedad de la unidad esencial que lo he mirado el título de acuerdo de todas maneras os recuerdo que ya dijimos el otro día la apertura de esto para mí no para vosotros pero más este año es investigaciones lógicas y ya está está luego en considerar a Zubiri considerar a Whitehead vincular esas tres cosas a ver qué se puede sacar la mereología la mereología de Zubiri sobre la esencia fundamentalmente y aunque no la llame mereología y después vincular esa especie de mereología abierta cosa que me ha escogido el último libro de Pilar Fernández Veites que trata de eso pues hacerla más compleja metiendo la ontología de Whitehead en comparación a ver qué resulta a mí eso me apetece realmente mucho afrontarlo sería ya un anti-aristoteoismo fin prácticamente absoluto dejaré un pero en fin bueno muchas gracias a todos gracias